Tú eres mi fuerza y mi poder, el gran tesoro que busqué, eres mi propio Dios. Verdad de precios sin igual, nunca tu amor podré dejar, eres mi todo Dios. Cristo salvador, digno de adorar. Cristo, eterno, digno de adorar. En tu vida y en la luz, respiras en mi Jesús, eres mi todo Dios. Desde que ahora no hay tentación, tú me sostienes mi Señor, eres mi todo Dios. Cristo salvador, digno de adorar. Cristo salvador, digno de adorar. Cristo salvador, digno de adorar. Digno de adorar. Digno de adorar.